Hola, soy Traxium, se den bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo. En el vídeo de hoy vamos a hablar del diario de desarrollo de post-lanzamiento que han lanzado de Hearthstone 4. No es nada en plan el futuro, creo que se lo han dicho que para final de mes, así que cuando lo saquen pues ya hablaremos de ello. Pero son estadísticas, tío, y las estadísticas siempre mola conocerlas, en plan qué es lo más jugado, qué es lo que la gente no juega, qué es lo que la gente no toca ni con un palo, qué es lo que la gente ama, qué es lo que la gente respeta, y sobre todo y más importante, qué es lo que más aman de España. No, de España justamente es de las estadísticas más sorprendentes probablemente, ahora entraremos en ello. Pero bueno, estoy abriendo el chat, vale, ahí estamos, perfecto. Vale, pues vamos a echarle un vistazo al diario de desarrollo de hoy, como digo son bastantes estadísticas, empezando por Portugal. Bueno, este diario de desarrollo es monárquicos, monárquicos everywhere, la comunidad es monárquica, tío. O sea, es una locura. Aunque, no sé, yo mismo jugué monárquicos en todos los caminos, creo, probablemente. Así que bueno, vamos a ver qué tal. En fin, el camino monárquico es el más popular en Portugal. Un 60% de los jugadores hacen el foco de una boda real, un 15% toman el V Imperio, los comunistas son un 10%, los democráticos y los alazaristas históricos son los menos populares con un 7% y un 4,5%. Vaya locura. En fin, echando un vistazo a la guerra civil española, un 21% apoyan a la monarquía española, normal, porque obviamente la gran mayoría son monárquicos, y un tercio de los monárquicos totales, lo cual es verdad que no es mucho, pero bueno, es un número importante. Un 19% apoya a los nacionales, en verdad. Solo un 11% envía asistencia. Un poco ratillas ahí los jugadores, pero bueno. En fin, un 10% apoya a la República Española, un 18% apoya a los nacionalistas, un 21% a los carlistas, y un 6%, 6,8%, casi un 7% acaban siendo estrictamente neutrales. Tras apoyar a los nacionales, perdón, un 4,4% toman el camino histórico, y un 15% serán fascistas. Ojo, interesante, interesante, interesante. Francia muy sorprendente también, la gente es un 45% monárquica, y los caminos comunistas y fascistas son un 9% y un 8% de los jugadores. Casi un cuarto de las partidas se acaban alineando con la República. Interesante. Dice, esto nos ha ayudado a pensar en qué momento se convirtió el Jerseferon 4 en un simulador de monarquías del 2020. Y dice un editor. Pues con Death or Dishonors, sí, porque ahí creo que se empezó a meter todo lo de los focos históricos, en plan de tirar por monarquías, tirar por comunistas cuando el país fue fascista, etc, etc, etc. En fin, un 84% de los que toman el camino monárquico se van con Napoleón VI. Yo mismo jugué con, no jugué con Napoleón VI, yo jugué con, ¿cómo se llama este hombre? Jugué con los carlistas, ¿no? O sea, con los borbones, que los carlistas son borbones, pero ahí está. Bueno, la Nueva Francia de Vicky y la Francia Libre apenas se han jugado, la gente suda pollas, normal. Y hay 200 personas solo que han jugado con Vicky, ¿vale? Incluso que no han decidido darle poderes especiales a Petain. Interesante, 200 personas. Han jugado con un orce nadie, pero son esos 200 locos que lo han hecho, ¿no? De toda la gente que ha sido fascista, solo dos tercios, bueno, en torno a dos tercios, que es bastante, la verdad, forman la entente latina y los comunistas un 60% no se comprometen en sus ideas revolucionarias alineándose con Moscú o formando una coalición antifascista, ¿vale? Parece que queda algo del espíritu revolucionario en la Francia. Interesante. Vale, y finalmente vamos con Francia, dice que está bastante bien, dice que está igualadillo entre los republicanos y los nacionales, un 50-50 más o menos. Eso es interesante, ¿no? Porque significa que Paradox ha conseguido crear dos caminos igualmente interesantes, ¿no? Y no que solo la gente va a jugar con los carlistas, etcétera, ¿no? Porque en el otro lado están los anarquistas que también llaman muchísimo la atención. Así que, bueno. De los nacionales, un 40% escogen a los carlistas y el 30% está igualadillo entre la falange y los franquistas. Mientras tanto, con los republicanos, un 70% se hacen anarquistas. De lo que queda, se divide un 6% para el POM, los comunistas independientes, 11% para los comunistas estalinistas y un 13% se quedan los democráticos, que es la única partida que he conseguido yo jugar decente. Pues he estado yo entre el 13% de la población que juega con España. Bueno, el 13% dentro de un 50%, o sea que probablemente sea como en torno a un 6% del total de dos jugadores que han jugado con España. Pues ahí estoy yo. Bueno, de las partidas estalinistas y democráticas, un 56% expanden la ayuda soviética. La gran mayoría de los jugadores democráticos se oponen a los comunistas, en vez de ser leales baseos de los soviéticos. Probablemente casi nadie toma el control de los soviéticos. O normal, ¿no? La gente no quiere ser vasallos de los soviéticos. Y para aquellos que lo hacen, la gran mayoría tiene problemas digiriendo la ayuda de la segunda civil war, entiendo. O sea, la ayuda de los soviéticos. Bueno, y obviamente están mucho más inclinados a dejar que el alzamiento anarquista aparezca, en vez de intentar acabar con el alzamiento de este tiempo. Un 15% intenta acabar con la revolución. Muy poquita gente, la verdad. Intenta acabar con los anarquistas antes de que se levanten. Así que los anarquistas y los comunistas independientes seleccionan el foco de señores de nuestro propio destino en más del 50% de las partidas. Eso es una locura. Está súper fuerte ese foco. Ahora podríamos echar un vistazo en verdad. Y para los nacionalistas existe una discrepancia similar con al menos un 50% de los carlistas exigiendo no compromiso con los ideales carlistas. Por eso, un 37% de la falange elimina a los carlistas. Muy, muy interesante. Bueno, ya nos metemos con el parche. La verdad que lo podría haber actualizado al juego. De hecho, vamos a hacerlo. Voy a cerrarlo y voy a actualizarlo, ya que no voy a jugar en Iron Man ni nada así. Voy a actualizarlo porque ahora vamos a reiniciar, chicos, la partida con los carlistas. Pues a ver si se ve un poquito mejor, ¿vale? Vamos a poner la beta. Pesa... A ver si empieza a descargarse. Bueno, ahora cuando empieza a descargarse lo vemos. 87 megas. Me parece que está bastante bien. Bueno, y la cantidad de cambios que hay, pues ya sabéis que son una barbaridad. Bueno, cambios más bien de correcciones de bugs y esas cosas. Muy, muy interesante. Ya veis que hay una barbaridad de cosas. Así notamos más equilibradillo el juego. Cuando podemos. Voy a abrirlo para que suene un poco músico de fondo. Ahí está. Vale, y nada más. Terminan diciendo que han introducido unos cambios de calidad de vida. Que les gustaría que hubiera estado en el lanzamiento, pero no lo conseguieron a tiempo. Así que lo han introducido ahora en este Hotfix. Y es que ahora parece que podemos reorganizar con bastante sencillez las alas. O todas las divisiones de aéreas, ¿vale? Para, bueno, efectivamente para gestionar las alas. Reducen el tedio de controlar el equipamiento de los aviones en ellos. Y aquí nos explican un poco cómo funciona. Dice, puedes duplicar las alas seleccionadas. Puedes poner el refuerzo que quieres que llegue. Reservas, regulares, élites o especializados. Y los aviones extranjeros mirarán tu equipamiento para tener una referencia a la hora de actualizarse. Muy guay. Muy, muy, muy guay. Vale, y aquí una gran noticia, ¿vale? Sobre todo de cara a lo que he estado mencionando. Bueno, ya lo veréis, ¿no? Bueno, lo estáis viendo esto después. En el vídeo de... De qué ha pasado con la Resistence. Y es que están trabajando en nuevo arte para... Para los países que deberían haber recibido algo más de arte. En este caso, Portugal, ¿no? Portugal vemos que tiene aquí un nuevo general. General, José Vicente de Freitas. José Vicente de Freitas. Y así que ahí lo tenemos. Una buena noticia. Que sigan trabajando en esto. Y espero que, por supuesto, nos lo den de forma retroactiva. A todos aquellos que tenemos la Resistence, que es importante. Tener a la comunidad contenta. Pienso por un lado. Y por otro, pues... Pues... Ya que haces un trabajo, ¿no? Puedes hacerlo bien, ¿no? Ya que te has centrado en Portugal, España y Francia en una expansión. Que menos que darles el detalle. Y el cariño que deben tener, pues, de tener arte propio. Con modelos, con unidades propias y esas cosas. Así que nada más, chicos. Esto es todo por el vídeo de hoy. Como veis, muy sencillito. A ver si en el diario desarrollo de la semana que viene. Nos empiezan a hablar un poquito más del futuro del juego. Aunque, por supuesto, yo quiero que los desarrollos se centren en corregir bugs. Eliminar un poco todos los problemas que está teniendo la Resistence ahora por su lanzamiento. Y ya cuando esté bien, pues, que estemos en la versión 1.9.3 o 1.5. Lo que sea necesario. Pues ya que se pongan a trabajar en el siguiente contenido. Que seguro que todos tenemos muchas ganas. Nada más. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.